Y ahora nos vamos a Piura, un triple choque dejó siete personas heridas. Entre las víctimas hay un joven policía. Ellas fueron trasladadas al hospital Nuestra Señora de las Mercedes en Paica. El fuerte impacto entre esta minivan y dos autos dejó a siete personas heridas. El accidente ocurrió en la carretera de Paica, región Piura. Según primeras diligencias, el conductor de uno de los vehículos se habría dado a la fuga. Los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital Las Mercedes de Paica. Entre las víctimas se encuentra un policía. El conductor del auto es un adulto mayor identificado como Mago Eulogio Camboa Ruiz, de cito de tres años, y el de la minivan como Yamir Ali Medina Infante, de 33 años. Ambos fueron trasladados al nosocomio. Las causas del accidente todavía se encuentran en investigación por los agentes de Paica. Si usted es testigo o víctima de un accidente de carretera, puede comunicarse a la central de la policía de carretera 110.